hola hola mi gente linda cómo están bueno estamos aquí en mi cuarto porque estamos en plena remodelación estamos haciéndole cambios a mi cuarto después lo vamos a pintar y todo porque este cuarto estaba así nomás y ahora estamos haciendo o sea nosotros decidimos nosotros mismos construirnos la cama porque pues salía más económica que comprarla entonces decidimos hacer don vacilar que está por aquí y por aquí anda en plena construcción hola hola cómo andan acá estamos en plena construcción quiere que les muestre espere voy a voltear la cámara y les voy a mostrar lo que está haciendo bueno como nosotros no teníamos base de la cama lo que estoy haciendo mira muestra de ladito que se ve mejor de al lado de afuera estamos haciendo la base de la cama lo que hicimos fue lijar y tener la madera que van a estar visible esto lo hicimos nosotros todo esto es hecho por nosotros en la base lo que hicimos fue lijar las maderas y las pintamos la pintamos de color cherry y en el medio estamos ahora en lo que eran de este color perdón eran de este color originalmente eran así como esta que está aquí está lo mismo aquí en el medio no vamos a tinturar nada porque esto va a estar escondido debajo de la cama entonces estamos haciendo una cama bien firme ya verán por qué tiene que ser firme por mí por mi esposa entonces lo que estamos haciendo es tratar de eliminar los la caja de resortes eso era esa era nuestra cama como no teníamos entonces vamos a eliminar esto poniendo madera cubriendo con madera este esta base así que lo que estoy tratando es de reforzarla porque como esto va a quedar aquí prácticamente fijo vamos a reforzarla bien y ahora le voy a mostrar el siguiente paso estamos elevando la cama como 12 pulgadas como 30 centímetros del piso y bueno este es el paso y construimos el exterior lo lijamos lo tinturamos ahora estamos poniendo el soporte del centro y en un ratito le voy a mostrar que voy a poner encima de esto para poder el colchón y después más adelante vamos a hacer la la si les va a dar aparte de pintar porque esta esta pintura está muy vieja y manchada vamos a pintar y le voy a hacer el soporte de la cama que también es que este cuarto era morado por eso se ve así allá porque era morado y se está cayendo la pintura y eso es morado bueno así que bueno ahí le mostramos el siguiente gente linda miren esto don masila miren le voy a contar una historia un tipo supuestamente estas dice que son de son de cuantas pulgadas de 4 pulgadas y estaba exactico por si eran 4 pulgadas pero mentiras no son 4 pulgadas sino 3 pulgadas y media entonces faltaron 2 y esta que es más chiquita y esta que es más delgadita y cuál es esta ay lola esta entonces tuvo que volver a fundico pero ya nos quedó bien después vamos a montar el colchón y después les voy a mostrar con el colchón cómo queda lo que en un raticón les muestro miren así quedó se quedó súper bien claro que pues así no lo vamos a ver bien porque no está atendida la cama pero esa es mi cama ahora tengo cama like por eso porque ahora tenemos camas antes no teníamos cama y bueno después les muestro el resultado final aunque este es un proceso después les tocaría mostrarles cuando le pongamos el espaldar y todo